de viernes de una manera diferente con estas simpáticas imágenes. La policía y bomberos de La Palma de Gran Canaria debieron sorprenderse muchísimo al encontrar un carro encima de la terraza de una casa de la localidad después de que un vecino avisara lo que acababa de ver. Las autoridades subieron a Twitter dos imágenes en donde se observa claramente el vehículo perfectamente estacionado en la azotea de la vivienda. Aunque en situación de abandono muchas personas bromean diciendo que esto es lo que se llama un estacionamiento por todo lo alto y es con estas imágenes como nosotros le decimos Buena Noche de Viernes. Estamos ya preparados para informarle de los sucesos que han causado sensación en estas últimas horas así que Andri y Vanessa muy buena noche, primer viernes de este mes de marzo y también un viernes de cuaresma. Buenas noches, bienvenidos a las noticias, Maciel, buenas noches para ti también y Vanessa, qué gusto estar con ustedes para presentar Telediario Emisión Estelar. Por supuesto, listos ya con el informe más relevante de lo que ocurre en Guatemala y el mundo entero. Vamos a nuestros titulares. Pacientes de Hospital San Juan de Dios podrán comer dignamente. Gracias a donación reciben 50 mil libras de alimento. Caen los flacos en operativo policial. Por segundo día consecutivo abandonan restos humanos en Misco, vecinos aterrorizados por crueldad. Alias Seco renuncia a dinero ilícito a cambio de declarar en contra de Otto Pérez y Roxana Valdetti en caso La Línea. Nombramiento de gobernadores despierta críticas. Gobierno asegura que elegidos pasaron filtros para llegar al cargo. Trece profesionales forman parte de la lista final donde saldrán representantes del Congreso ante la Corte de Constitucionalidad. Escándalo por corrupción en Brasil alcanza a expresidente Luis Inacio Lula da Silva. Torneo Internacional de Artes Marciales se realizará en Guatemala este sábado 5 de marzo. Comenzamos con la información. Un nuevo hecho de violencia provoca zozobra en el municipio de Misco. Y es que a primera hora de este viernes fueron encontrados en plásticos el cuerpo de un hombre en la colonia La Brigada. El primer viernes de marzo será recordado por vecinos de los alrededores del puente El Caminero, zona 7 de Misco. Y es que fue ahí donde se encontraron restos humanos entre bolsas plásticas. Junto al paquete se encontró un manuscrito firmado por la familia Orellana R15. Al percatarse de lo ocurrido, personas que transitaban por el sector inmediatamente dieron aviso a bomberos municipales. Elementos de bomberos municipales de 9 de la mañana reciben llamadas al 123 informando de unas bolsas que se encontraban en inmediaciones del puente El Caminero. Las mismas fueron localizadas por los elementos en la 9ª avenida y 0 calle de la colonia La Brigada, zona 7 de Misco. En el interior de las mismas se logró establecer que se encontraba el torso y las extremidades de esta persona. Hasta el momento se desconocía cuál es el sexo de esta persona y también se lograba visibilizar una nota con la cual se presume que esta persona se dio muerte por ser un extorsionista. Pero ya se lograron los encargados del Ministerio Público en determinar estas causas. Es de recordar que este jueves en las cercanías de la Municipalidad de Misco también fueron hallados restos humanos. Hasta el momento se investiga más sobre el hecho. Telediario, Información Actual. Precisamente ayer fueron lanzados restos de un hombre desde un taxi cerca de la Municipalidad y del estadio de la localidad. Este hecho provocó consternación entre los vecinos del municipio. Las autoridades lo atribuyen a grupos inconformes con la implementación del sistema prepago en el transporte público. La víctima fue identificada por el INASIF como Alberto Antonio Estrada Grajeda, de 26 años. Y al momento se desconoce por qué motivo Miguel Ángel Changyok dejó la cabeza de una persona cerca de la Municipalidad del municipio de Misco. Sin embargo, será investigado por asesinato y también asociación ilícita. Un juez de Misco también decidió que permanecerá en prisión mientras se determinan los hechos. Este hombre fue capturado luego que las cámaras de seguridad captaran el momento en que dejaba tirada a una parte del hombre asesinado, quien fue identificado como Alberto Estrada. Siempre en este mismo tema, el Ministerio Público inició una investigación para determinar si existe conexión entre los casos por el hallazgo de restos humanos en Misco. Los hechos que sucedieron ayer y el día de hoy están iniciando las investigaciones. En ese sentido, en cuanto nosotros podamos dar alguna información al respecto, lo vamos a hacer. Pero en este momento es prematuro porque están iniciando las mismas. Expertos consideran que este tipo de actos, Vanessa, están buscando enviar un mensaje a la ciudadanía. Milton Jack tiene más información al respecto, así que desde nuestra unidad móvil nos informa. Adelante, Milton. Buenas noches. Vanessa, Andri, muy buenas noches para ustedes y un saludo muy especial para todas las personas que sintonizan Telediario a esta hora. Implementar nuevas estrategias de seguridad es la propuesta de la licenciada Lorena Escobar de Asíes. Esto ante los últimos sucesos que se han registrado en el municipio de Misco. Pero será la misma licenciada Lorena quien no se amplía el reporte. Bueno, Misco siempre se ha caracterizado por ser un área de altos índices de delincuencia. Y una vez más vemos cómo intentan aterrorizar a la población en general, sobre todo cuando se producen hechos delictivos como la desmembración de un asesinato en donde se desmembran cuerpos y se tiran o ubican en lugares estratégicos para causar temor en la población y dar ese mensaje. ¿Qué corresponde a un mayor despliegue policial por parte del Ministerio de Gobernación? ¿O qué otras estrategias se deberían de abordar ante este tema? Primero, determinar líneas de investigación para ver quiénes son los perpetradores de estos hechos delictivos y así castigar a las personas. Segundo, determinar qué es lo que está pasando en estas áreas para tomar acciones puntuales, tanto preventivas como reactivas, porque ya se ha observado que con cierta frecuencia retoman a hacer estas acciones. Entonces, para evitar también se deben implementar acciones preventivas. La entrevistada señala la importancia de la denuncia ciudadana ante cualquier sospecha de cualquier acto ilícito. Este es el reporte a esta hora de la noche. Soy Milton Jack. Regresamos con ustedes a los estudios centrales. Muy buenas noches. Buenas noches, Milton, y gracias por la información. Continuamos con más noticias. Y siempre hablando de Misco, le informo que el Ministerio Público solicitó que cinco presuntos extorsionistas enfrenten juicio. Según las investigaciones, exigían fuertes sumas de dinero a taxistas, comerciantes y particulares. José Rivas Ayala, Enma Lisset, Godínez, Vinicio Valdemar Martínez, Carmelina Ramos, Talzuy y Brenda Ninete Herrera podrían enfrentar juicio. Esto por ser señalados de cometer varias extorsiones en distintas zonas del municipio de Misco. El Ministerio Público, al solicitar que se abra un debate oral y público, indicó a la jueza del juzgado a de mayor riesgo que ellos cobraban 6.800 quetzales a los conductores de buses, 12.000 quetzales a los taxistas y 600 a los comercios mensualmente y si no pagaban, los asesinaban. Por ello es que también tienen cargos de homicidio. Uno de los supuestos líderes permanece en prisión por los mismos hechos que se cometieron por esta pandilla, quienes supuestamente son de la Mara Salvatrucha. Telediario Información Actual. Y son conocidos como Los Flacos. Se trata de una estructura criminal dedicada al secuestro y sicariato en la costa sur del país que ya fue desarticulada. Una peligrosa banda que supuestamente se dedicaba a cobrar por asesinar a personas en el sur del país fue desarticulada esta mañana por el Ministerio Público y Policía Nacional Civil, quienes determinaron mediante investigaciones que este grupo era el responsable de por lo menos 12 hechos delictivos. Esta estructura tenía dos modos de operar. El primero es que las personas se acercan al líder de la estructura que afortunadamente fue detenido el día de hoy, de la estructura para negociar la muerte de una persona. En ese sentido, así empieza la forma de operar. Acuerdan el modo a pagar por el asesinato, ubica la estructura a través de los sicarios que le aticultan, ubican a la víctima, le dan sedivimiento y posteriormente le dan muerte. Santa Lucía, Cochumalhuapa, Nueva Concepción, Tiquizate, Puerto de San José y Mazagua eran los lugares donde principalmente operaban estos supuestos sicarios, quienes, según las investigaciones, cobraban entre 3.000 y 10.000 quetzales por cada víctima. Las 14 personas capturadas este día serán sindicadas ante los tribunales correspondientes bajo los delitos de asesinato, conspiración para el asesinato, asesinato en grado de tentativa y asociación ilícita. Telediario, información actual. 19 horas con 11 minutos. Le invitamos a que siga en compañía de Telediario y conozca cómo finaliza la primera semana de marzo. Si se queda con nosotros, se entera de más noticias. Ya volvemos. De regreso con más información, tal y como se lo informamos ayer, Salvador González, alias ECO, negoció con el Ministerio Público para ser colaborador eficaz. Bueno, y de esa cuenta hoy se confirmó la suma de dinero que deberá entregar para poder acogerse a esa figura. Pero es Carla Mejía, desde Sala de Redacción, que tiene la información. Adelante, Carla, buenas noches. Buenas noches, Andri, Vanessa y amigos televidentes. Quiero informarles que ya Salvador Estuardo González, alias ECO, vinculado a la estructura criminal denominada La Línea, llegó a un acuerdo con el Ministerio Público. Esto es que devolverá una cantidad millonaria, a cambio de la información que pueda brindar este próximo lunes. También se dio a conocer que él podría ser condenado a siete años de prisión y sería el primero en este caso. A tres días en que Salvador González, alias ECO, debe declarar por todo lo que sabe de la red de corrupción conocida como La Línea, expediente judicial en el que están vinculados los exmandatarios Oto Pérez Molina y Roxana Valdetti, él por fin logró un acuerdo con el Ministerio Público. Y este es de hablar y devolver 1.2 millones de quetzales, además de aceptar la prisión de siete años de cárcel. Esto por la información que podría dar este lunes. Salvador González, de los 28 millones, siempre le daban el 2%, ¿sí? Y sobre, eso es sobre los 28. Ahora lo que es, porque de ahí iba 60 hacia arriba y quedaba el resto entre ellos para repartírselo y del resto le correspondía el 5%. A ECO no le importa confrontarse con quien sea, a cambio de decir la verdad, informa su abogado. Como va a ir, está diciendo la verdad y quien lo que sí manifiesta y me ha dicho es que si alguien quiere refutar y quiera desmentirlo, él está dispuesto a cariarse con cualquiera para efecto de establecer la verdad. Trabajadores del Juzgado de Mayor Riesgo B indicaron que se harán nueve procesados de la línea, incluido ECO, quienes estarán en la sala de audiencias el próximo lunes, por lo que no habrá necesidad de prestar la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia. Los demás serán representados por sus abogados. Telediario Información Actual. Es importante recordarles que se tenía previsto de que todos los vinculados a esta estructura criminal estuvieran presentes en esta audiencia. Sin embargo, un abogado los puede representar. Por ello se dio a conocer que Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti no estarán en esta diligencia. Continuamos con ustedes en el set principal y muy buenas noches. Buenas noches, Carla, y gracias por esta actualización. Por tercer día consecutivo se desarrolla audiencia de primera declaración de los indicados en el caso de Amatitlán. Es correcto y se espera que el juez pueda resolver si liga o no a proceso a los señalados. Pero será Edgar Quiñones desde Villanueva quien nos presente el reporte. Adelante, Edgar. Buenas noches. Edgar, adelante. Vanessa, Andri, buenas noches. Buenas noches a todos allá en el estudio. Un saludo especial a quienes desde ya se informan a través de la emisión de Telediario Estelar. Me encuentro aquí en el municipio de Villanueva llevándole la información completamente en vivo a través del sistema IPTV de una forma veraz y auténtica siempre a través de Telediario. Y es que me encuentro justo aquí en el interior del juzgado de primera instancia de penal de delitos de narcoactividad y contra el medio ambiente en donde aún en la sala de audiencias cuartas se está celebrando este proceso judicial en contra del fraude que se realizó por el saneamiento del lago de Amatitlán. Es de mencionar que en esta jornada son los abogados de la defensa de los 15 sindicados quienes están exponiendo sus argumentos al juez competente, al juez Arnoldo Orellana para que éste pueda tomar una resolución al respecto al caso. El día de ayer el Ministerio Público solicitó al juez que ellos fueran procesados, ligados a proceso por asociación ilícita, fraude y cohecho entre otros delitos. Los 15 sindicados permanecen dentro de la sala de audiencia una sala de audiencia que ha permanecido abierta desde las 8.30 de este viernes cuarto día de proceso judicial por este caso. Ya llevamos un aproximado de 10 horas de este proceso judicial y pues aún siguen exponiendo los abogados de estos sindicados sus argumentos para que el juez pueda determinar qué es lo que va a suceder en este caso. Es de mencionar que esta ha sido una jornada bastante ardua. El juez ha apresurado el proceso lo más que pueda, él asegura pues esto podría resolverse este viernes. Nosotros le estaremos trasladando a usted la información de todo lo que acontece y todo lo referente a este polémico caso en el que se ha visto involucrada también la expuncionaria Roxana Valdetti y quien aún a esta hora pues permanece en el interior de esta sala de audiencia. Les repito, son los abogados quienes en estos momentos pues están planteando sus respectivos argumentos. Hasta el momento van ya 13 de ellos, faltan dos más para que ellos puedan emitir el argumento de su defensa ante el juez competente en este caso. Lo que tenemos hasta el momento es lo que se está viviendo aquí en el interior de este juzgado de Villanueva en torno al caso de Amatitán estaremos trasladando a usted más información de todo lo que aquí acontece a través del sistema IPTV. Con imágenes de Pedro Calera eso es un reporte de Edgar Quiñones. Edgar, muchas gracias por esta noticia desde Villanueva. Cambiemos de tema, adelante Maciel Carrillo. Así es, hablamos ahora de otros temas porque ya fue nombrado el juez pesquisidor que conocerá el antejuicio contra el alcalde de Santa Catarina Pinula esto por la tragedia ocurrida en el Cambray. Cinco meses después de la tragedia ocurrida en el Cambray dos varios de los afectados continúan sin ser apoyados pero en el organismo judicial ya se nombró como juez pesquisidor a Otoniel López del Tribunal Cuarto del Ramo Penal para que investigue al alcalde actual de Santa Catarina Pinula Víctor Alvarizáez. Por ello su representante legal a pocas horas de ser notificado se apersonó ante el funcionario judicial. Ese es el primer acto de apersonamiento efectivamente para conocer qué hay. No podemos presentar ahorita ningún elemento de prueba porque para conocer qué hay que es virtual tenemos que saber cuál es la imputación que se le hace. Según el Ministerio Público Alvarizáez ha señalado de homicidio culposo por no evacuar a los vecinos del lugar sabiendo que este era de alto riesgo y al no hacerlo lo único que provocó fue más de 280 muertes y miles de familias sin hogar. Será el juez que recomiende si el jefe edil debe perder inmunidad para enfrentar el proceso legal o ser separado de este caso. Telediario Información Actual Un intento de asalto terminó con presuntos asaltantes vapuleados. En un minuto nosotros le brindamos esta y otras noticias relevantes. Un bus extraurbano fue asaltado en el kilómetro 22 de la ruta al Pacífico. Un pasajero resultó herido de gravedad durante el atraco y dos supuestos asaltantes fueron vapuleados. Por los recientes hallazgos de cuerpos humanos desmembrados en Misco el Ministerio de Gobernación anunció el despliegue de más agentes policiales para fortalecer la seguridad del municipio. Tras permanecer internada varios días en un hospital Yusebio Maiteve Tancurrivena de cuatro años falleció debido a heridas que le provocó la explosión de una granada en su vivienda en Amatitlán el pasado 28 de febrero. Nery Díaz Ramírez de 50 años fue detenido en Huehuetenango cuando solicitaba sus antecedentes policíacos. Él es acusado por el delito de homicidio. Un diputado propone una iniciativa de ley para prohibir los juguetes y videojuegos bélicos. La razón considera que esto incentiva a la violencia. Desde las pistolas hasta los videojuegos podrían ser prohibidos en Guatemala. Un diputado se opone a este tipo de entretenimiento por lo que presentó una iniciativa de ley al Congreso para evitar su venta ya que considera que estos incitan a la violencia. En las estaciones de juego que tienen los niños en sus casas solo videojuegos violentos tienen. Entonces el niño solo eso está aprendiendo la juventud y el adolescente. Entonces estamos cultivando violencia en el país a través de esos juguetes y esos videojuegos. La iniciativa de ley incluye el cierre de comercios que continúen con la venta de este tipo de objetos además de cárcel para quienes la incumplan. Los negocios formales de 25 a 75 mil quexales de multa la cancelación de la licencia y prisión de 2 a 5 años y a la economía informada que es donde más se vende el juguete bélico y el videojuego tienen una pena una sanción de 10 mil a 25 mil quexales y una pena de prisión de 1 a 3 años. Sin embargo la propuesta ha generado una serie de comentarios a favor y en contra desde que se hizo público no obstante será el congreso quien evalúe si se puede aprobar dicha iniciativa telediario información actual y en otro tema si tiene problemas auditivos o conoce a alguien que los padezca esta información le será útil y es que el Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala realiza una jornada médica gratuita en el marco en el marco del día internacional de la audición el Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala realiza en todo el país una jornada médica auditiva el objetivo es apoyar a aquellas personas que les dificulta comprender lo que escuchan en su entorno brindándoles una terapia el día internacional de la audición es un evento anual internacional que trata de hacer conciencia sobre la importancia de promover la salud auditiva el día de ayer 3 y hoy 4 de marzo se están realizando evaluaciones auditivas gratuitas para la población en general con el objetivo de identificar casos de sordera darles una atención oportuna esta institución busca evitar que los casos de discapacidad sordera vayan en aumento las autoridades del Benemérito Comité de Procedidos y Sordos de Guatemala tienen la intención de ampliar lo más que podamos la atención auditiva Telediario Información Actual Las noticias y es que cerca de 50 mil libras de comida recibió el Hospital San Juan de Dios producto de una donación gracias a esta iniciativa los pacientes ahora ya tienen que comer aseguran las cocineras Estas imágenes fueron constantes en el Hospital General San Juan de Dios durante el año pasado hubo un momento donde el alimento se acabó y los pacientes internos quedaron en riesgo ahora la situación ha cambiado poco pero según empleados no es por intervención de autoridades Primero empezaron los mercados la terminal nos empezaron a donar la Casa de Dios empezó a donar desde noviembre gracias a él pues los pacientes han podido comer porque si no ya los pacientes ya no existieran porque hay demasiada calamidad no hay nada que darles El Banco de Alimentos de una iglesia cristiana ha donado más de medio millón de quetzales en comida cada mes desde noviembre pasado En estas 15 semanas hemos dado 49 mil 171 libras de comida esto incluye pollo embutidos leche en diferentes formas para fórmula para bebés para adultos también incluye granos básicos La dirección del hospital asegura que la deuda sigue siendo la mayor limitante Los proveedores no distribuyen como debería ser tienen un recelo hasta que no se les pague todo lo que se les debe Según representantes del Banco de Alimentos de Casa de Dios la ayuda estaba prevista a mantenerse hasta febrero sin embargo como notaron de que la situación del hospital no ha mejorado la ayuda seguirá por tiempo indefinido los empleados dicen de que gracias a esto la cocina se ha mantenido funcionando Con imágenes de William Álvarez un reporte de Ronnie Pocón para Telediario Información Actual Cambiemos completamente el tema y es que tres meses de calvario ha sufrido la pequeña Kimberly sus piernas se quemaron y ahora está necesitando una piel sintética para continuar con el tratamiento de injertos que le realizan en el hospital San Juan de Dios Los hijos son el mayor tesoro de los padres pero por más que se cuide de ellos hay situaciones que pueden cambiarles la vida en un instante como le ocurrió a la pequeña Kimberly de seis años Estaba con unos primos y los primos tiraron gasolina al juego y le brincó a ella y se quemó las dos piernitas adelante y atrás la estomaguito y un bracito y fue muy profunda Desde octubre la vida les ha cambiado se le han practicado varios injertos extraídos de su propio cuerpo Kimberly no ha sido dada de alta porque necesita un injerto de piel sintética y el hospital no tiene recursos para comprarla Es un recurso muy caro y entonces lo que estamos haciendo es solicitando la ayuda de guatemaltecos que nos puedan colaborar con eso el costo de lo que necesitamos se asciende a 50 mil quetzales Si usted desea colaborar con Kimberly puede hacerlo únicamente con la fundación del Hospital General San Juan de Dios y notificarlo a la unidad de quemaduras pediátricas Dele Diario Información Actual Ahí está la información que daba Ronnie Pocón entonces 50 mil quetzales necesita Kimberly comuníquese directamente a la fundación del Hospital San Juan de Dios No hay cantidades pequeñas solo grandes voluntades para ayudar así que colabore si está en sus manos y cambiando de tema la Universidad Francisco Marroquín desarrolló el College Freedom Forum una conferencia mundial sobre los derechos humanos y libertades cinco invitados expusieron parte de su trayectoria por la defensa los derechos humanos y la libertad de expresión Más de mil estudiantes de la Universidad Francisco Marroquín participaron en un foro con exponentes internacionales en materia de derechos humanos y libertades las exposiciones iniciaron desde un activista chino condenado a prisión por cuestionar la política de su país hasta un periodista venezolano activista de la libertad de prensa que es lo que se requiere para mantener una sociedad con derechos humanos y la libertad de prensa es absolutamente importante ¿por qué? porque lo primero que busca cualquier líder dictatorial que busca quedarse en el poder es sofocar a la sociedad civil y silenciar a la prensa Marcel Granier es un periodista venezolano empresario de medios y activista por la libertad de prensa siendo director de un canal de televisión en su país este fue cerrado arbitrariamente por el gobierno en 2007 no crean en los cantos de sirena de los populistas la situación de la democracia en América Latina es muy vulnerable para los expertos la corrupción también es un tema de violación de derechos humanos no es coincidencia que hoy el señor Fujimori esté en la cárcel tampoco es coincidencia que el señor Otto Pérez Molina esté en la cárcel y todos sabemos lo que pasó con Pinochet justo antes de morirse entonces claramente hay un tema profundo de corrupción Chen Guangcheng es un activista invidente chino dedicado a la defensa de los derechos de los habitantes de zonas rurales de su país recomienda al gobierno guatemalteco es que tengan consideración que el país un país solo es fuerte si la gente que vive en ese país es fuerte que el gobierno tiene que prestar atención a todos los guatemaltecos solo si los guatemaltecos son fuertes el gobierno será fuerte por primera vez el foro se realiza en una universidad de latinoamérica luego de hacerlo en estados unidos telediario información actual corte de constitucionalidad por parte del congreso de la república y serán dos los elegidos de un listado de 13 profesionales el congreso se prepara para la elección de dos nuevos magistrados para la corte de constitucionalidad la comisión postuladora depuró el listado dejando solo a 13 excluyendo a 16 quienes no lograron los 65 puntos mínimos al calificar su hoja de vida uno más por no ser idóneo lo requerido para optar al cargo el listado final que pasará al pleno para que de ahí salga electo el magistrado titular y suplente el acuerdo que tiene la comisión de postulación es que se presentará al pleno los expedientes que estén por encima de los 65 puntos así el listado final queda integrado por Mayra Morales con 86.33 puntos María Araujo con 86 Gloria Porras con 85.45 Juana Soris con 83.47 Arturo Herrador con 81.15 Fanuel García con 77.37 Maynor Franco con 77.32 Edi Orellana con 76.75 Roberto Molina con 76 puntos Arturo Martínez con 75.93 Ana Luisa Noguera con 72.9 puntos Nidia Domínguez con 70.98 y Alejandro Valsez con 67.93 de la depuración Sin embargo esta depuración podría ser evaluada lo que un candidato excluido advirtiera interponer un amparo contra los diputados al reclamar su bajo punteo Creo que están vedando un derecho para que todos los que llenamos los requisitos mínimos seamos sujetos al pleno para que ellos nos elijan por nuestras cualidades El próximo lunes la comisión pasará el listado final a la presidencia por lo que quedará pendiente fijar la fecha para realizar la elección de un magistrado titular y uno suplente Telediario Información Actual El próximo sábado 12 de marzo a las 7 de la noche será la carrera 10K de la Municipalidad de Guatemala Este sábado 12 de marzo a las 7 de la noche se va a dar el banderazo de salida para la quinta edición de los 10K BAM de la Municipalidad de Guatemala la carrera nocturna de la ciudad que se realiza todos los años bajo la dirección del alcalde de la Ciudad de Guatemala Álvaro Arzú y que reúne a más de 10 mil personas de toda Centroamérica es un éxito para la Ciudad de Guatemala y que esta edición será un récord de toda Centroamérica donde nos visitan atletas de todo el país y de toda Centroamérica para participar de este evento de todos los vecinos de la Ciudad de Guatemala El equipo entero de la Municipalidad de Guatemala al mando del alcalde Álvaro Arzú estará disponible para los atletas los participantes y los espectadores en estos 10 kilómetros de recorrido que están llenos de muchísimas actividades de entretenimiento Invitamos a todos los vecinos Bueno y ahora quiero preguntarle qué planes tiene para este fin de semana si usted aún no tiene planes para el fin de semana una buena opción es asistir al concierto que realizará la Tropicalidad así que adelante chicos por favor cuéntenos cuándo y a qué hora se estará realizando esta actividad Amigos de Telediario somos sus amigos de Mi Calidad y estamos bien contentos porque somos la radio número uno la radio del verano oficial el verano del Musicón 2016 y este domingo 6 estaremos allá en la plaza San Nicolás desde la una de la tarde con un concierto para toda la familia el concierto más importante de la ciudad capital y tú tienes que estar ahí con toda la familia Poch Amigos no se pueden perder esto artistas como Joyas de Occidente Los Miseria Cumbia Van Sonora Latina Trae los Contrapunti con los Patanes Gangster Cintarana Niga de León J.P. Willy Wonka Siete Muelcas tenemos todos Género Salsa Cumbia Reggaetón Lléguese Plaza San Nicolás con toda la familia y totalmente gratis ¡Ayamorra! Y no te lo puedes perder habrá concursos habrá muchos premios un concierto espectacular para toda la familia somos la radio del Musicón del Verano Tropicalidad te invitamos a que te la pases muy bien este domingo 6 será un espectáculo para toda la familia y es totalmente gratis para ti porque en el mar la vida es más sabrosa en el mar te quiero mucho más ¡Tropicalidad! ¡Casaloa! 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 Por segundo día consecutivo abandonan restos humanos en Misco vecinos aterrorizados por crueldad Salvador González alias ECO renuncia a dinero ilícito a cambio de declarar contra Otto Pérez y Roxana Valdetti ¡Escándalo por corrupción en Brasil! Alcanza a expresidente Luis Ignacio Lula da Silva Le deseamos un extraordinario fin de semana y recuerde que Telediario le espera el domingo a las 19 horas Descanse por favor y nos vemos pronto aquí siempre en Telediario Que tengan un excelente viernes por favor pásenla bien y recuerde que nuevamente el lunes a las 19 horas lo esperamos aquí en Telediario emisión estelar ¡Feliz viernes! ¡Feliz viernes! ¡Feliz viernes!